La Tienda y Cosa Necesito un coche verde y no me importa lo que cueste Necesito un coche verde, me lo ponen en la tele Me lo dicen en la radio y el periódico no es sin que Lo necesito Quiero más, quiero más publicidad Quiero más publicidad porque me encanta comprar Mañana me lo compraré, último modelo de la colección Y ahora que hago tengo un montón, no sé cuál me lo tiraré Con mi dinero puedo comprar, todos los coches y muchos más No me importa, me da igual, soy el clavo de la publicidad Estamos hoy Quiero más, quiero más publicidad, quiero más Quiero más, quiero más publicidad porque me encanta comprar Quiero más, quiero más publicidad porque me encanta comprar Quiero más, quiero más, quiero más ¡Quiero más!